Lo típico que se presenta en esta temporada son los derrumbes, en la carretera Durango-Tepic tenemos derrumbes considerables que aún y cuando tenemos un recurso de alrededor de 15 millones de pesos para atender esta carretera, pues día a día se nos presentan contingencias por las condiciones que prevalecen en esa carretera, igualmente en lo que es muy similar a lo que se nos presenta en la Durango-Mazatlán, que afortunadamente ahí Capufe y la SCT han estado atendiendo todas las situaciones de derrumbes que se presentan en nuestras carreteras, son las dos carreteras que se presentan con mayor frecuencia esta situación, de ahí en más son daños a las carpetas, a los caminos prácticamente de terracerías que se anegan en esta temporada de lluvias y que dificulta mucho sacar las mercancías de las diferentes comunidades, sobre todo en lo forestal, que ahí es donde hemos tenido mayor reclamo para atender esta situación, cosa que estaremos atendiendo en la medida de las posibilidades.